Canta la noche Sobre la mar, con caracolas, estrella mares Y por el río, que alegre cantar Sobre la mar, sobre la mar Canta la noche, canta el mar Canta la noche, canta el mar El niño marino, contento sueña Con la sonrisa, del niño Dios Y se ve, de concha nada Entre luceros, y aleluya Sobre la mar, sobre la mar Canta la noche, canta el mar Canta la noche, canta el mar Canta la noche, canta el mar El niño marino, contento sueña Con reyes arcos, sobre la mar Con caracolas, estrella mares Canta la noche, canta el mar Canta la noche, canta el mar Canta la noche, canta el mar El niño marino, contento sueña Con reyes arcos, sobre la mar Con caracolas, estrella mares Y por el niño, que alegre cantar Sobre la mar, sobre la mar Canta la noche, canta el mar Canta la noche, canta el mar Canta la noche, canta el mar El niño marino, contento sueña Con la sonrisa, del niño Dios Y se ve, de concha nada Entre luceros, y aleluya Sobre la mar, sobre la mar Canta la noche, canta el mar Canta la noche, canta el mar Canta el mar, canta el mar Canta la noche, canta el mar El niño marino, contento sueña Con reyes arcos, sobre la mar Con caracolas, estrella mares Caracol y yo, que alegres cantar Sobre la mar, sobre la mar Canta la noche, canta el mar Canta la noche, canta el mar Canta la noche, canta el mar Canto alegre, para pasar Sobre la mar, sobre la mar Canta la noche, amor Canta la noche, canta el mar Canta la noche, super Huyo el martín Quiere la mar Gracias.